Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Buenas, ¿cómo están? Nuevamente vamos a ocuparnos de una columna y de una inquietud que constantemente consultan en la inmobiliaria o mandan mail. La pregunta de los propietarios es ¿por qué debo dar mi inmueble para que lo administre una inmobiliaria? ¿Cuáles son las ventajas si fuera así? Les comento, cuando uno tiene inmuebles, generalmente estos inmuebles son en locación, las ventajas son la rápida respuesta de la inmobiliaria ante algún percance. Por ejemplo, en los edificios, generalmente con estos cortes de luz y como estamos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, generalmente los ascensores se paran, paran entre pisos o no pueden abrirse. En este caso, la acción, más allá de llamar al técnico, la acción de la inmobiliaria permite una respuesta inmediata al cliente que ha quedado dentro del ascensor, como también aquel cliente que debe hacer uso de ese ascensor. Ese es uno de los reclamos mayores que recibe el cliente. Lo otro es la rápida respuesta también en todo lo que sea arreglos o todo lo que haya ocurrido de forma imprevista. Esto le permite, por un lado, la tranquilidad al locatario, al inquilino, que puede saber a dónde dirigirse para hacer un reclamo inmediato, y también le genera una tranquilidad al propietario que sabe que tiene profesionales a cargo, que pueden ocuparse y que pueden dar una solución rápida e inmediata a esto. Y con respecto a los propietarios, la otra ventaja es la amplia gama de oferta que le permite tener, al entregar a una inmobiliaria hoy en la provincia de Misiones, ya que tenemos dentro del colegio 130 colegiados y dentro de la Cámara Inmobiliaria 80 socios, lo que nos permite tener un sinnúmeros de acompañantes, de colegas que podrán ofrecer esa propiedad si se encuentra vacía, pero que también podrán colaborar en todo lo que sea difusión y una rápida respuesta. Así que muchísimas gracias.